es que tal chicos estamos en un vídeo de mario kart double dash del nintendo game que tiene un buen que salió, vamos a hacer una partidita grand prix en espejo y vamos a agarrar a mis favoritos que son diddy y bowser jr obviamente vamos a agarrar la special cop sí, vamos a darle con todo esto es al revés la pista vs mirmo entonces vamos a iniciar con todo hijos de perros se ponen locos aquí, oye ya eh dale otra puto, sáquese a ver si le pega alguno a nadie carajo 3 no, no, espera, espera, me lian Luigi, y el papá de este cabrón. ¡Pues si no me caigo! ¡Pues si no me caigo! ¡El rayito! ¡Dame perdón,ame perdón! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Me pongo aquí a Diddy porque se va a traer el platanito! ¡Ahí les va, cabrón! ¡Déjame en paz! ¡Se da última vuelta! ¡Ah, huevo! ¡Que caiga, que caiga! ¡Por eso! ¡Por eso lo pongo aquí al cabrón! ¡Porque! ¡Con sus platanitos! ¡Cómo eso! ¡Dios! ¡Eso es! ¡Me la guardo por si me lanzan algo! ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! ¡Se había como bugueado la chingadera! ¡Me confié! ¡Ah, me va a quitar de primer lugar! ¡Muy madres, ni madres! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, ese error! ¡Esa maldita concha azul! ¡Yo pensé que se había buggeado y ya se desapareció! ¡Pum! ¡Aparece de la nada! Ok, vámonos por la siguiente pista Damos 10 puntitos Ah, esta pista... No sé, no se me hace... Muy buena Obviamente aquí lo importante es ganar, ¿no? ¡Ah, lo miricó bien! ¡Hijo de...! ¡Ah, no! ¡Me están dando con todo y están dando, eh! Aquí voy a perder un poco... ...y de tiempo, pero... ¿Qué pedo con eso? A ver, es desbastado ¡Ay, ¿en serio?! Me alcanzé a aplastar, maldita... ¡No, me vengo para aquí! ¡Sí, a fuerza! ¡Sí, a fuerza! ¡Sí, a fuerza! ¡No! ¡Ah, no! Sí, dite con los plátanos, ah, y como... ¡Pastidiosillo, miren! ¡Puede! ¡Puede! ¡Eso es! No me dejan Una chistazada de Ay, ¿en serio? No hay problema, no hay problema Y aquí se van a caer porque se van a caer ¿En serio? ¿Que ninguno cayó? No me jodan, no me jodan A huevo, que van a caer Sí, a huevo Eso es No inventas Lo dejan que me adelante Y después me empiezan a aventar Los baltas honchas azules Eso es, eso es Eso sí me gusta El castillo de Bowser Estos güeyes como despegan, ¿eh? Tienen una aceleración bien cabrona Es que Está molestando, maldito Uy, viene una estrella Ah, maldito Cómo se les nota que me quieren joder, ¿eh? Exacto, exacto Platanito, platanito Te agarraste de dos Bien Sí, esa me la quedo hasta el final No puede ser increíble No puede ser increíble Están, me están desquitando conmigo, ¿eh? ¿Ya vienen? ¿Ya me van a alcanzar? Ahí viene detrás de mí Toma, maldito Se quede Déjame ver al Diddy Ya sé No hay problema Siga, 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 siga Siga, siga Jornón, vente Algo implica que no quieren que llegue primero, ¿verdad? ¿Me la guardo? What the hell ¿Otra vez? Toma, chango, tu banana Me la guardo, me la guardo Van a aventarse en una cáscara roja, eh Bueno, vamos Increíble, aventé No mames, no mames No mames, no mames Me salvé, o sea Miren Maldita concha Exacto, hasta como aceleró O sea, yo aceleré y la concha aceleró también Para que no pudiera cruzarme Ya casi es imposible Que pierda esta copa Esta es, yo creo que esta es la Pista que más me gusta de todas Por la música La música y que no tiene Casi protección Pues Vámonos Ah, sí, malditos ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Hasta vas a ver, hasta vas a ver Capitán ¿Aquí? Tiene que ser aquí ¡No vas a ver! ¡No vas a ver pepin! Sáquese de aquí, cabrón, te dije ¡A la madre, malditos! Vámonos, vámonos, segunda vuelta, segunda vuelta ¡Ese maldito rayo! No agarré en nada, carajo Adiós Todavía aquí no me alcanzan ninguna de las conchas ¡Ay, no! ¡Uy, traes agua! ¡Ah, te quieres vengar, perdón! ¡Qué pedo! ¡Está vas a ver, está vas a ver! ¿En serio? ¡Ahí te va otra vez, puto! ¡Ahí te va otra vez! ¡Ahí te va otra vez! ¡Sí! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Ni madre! ¡Ni madre! ¡Yo no voy a perder! ¡A huevo! ¡No! ¡Casi la perdí, chavos! ¡Uff! ¡Eso es a la primera! ¡A la primera! No sé si nomás hay un chance, ¿verdad? Y ahora sí ganamos primer lugar. ¡Ni madre! 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 ¡Ni ¡Gracias!